de la prensa rosa, la prensa del corazón, pues es y fue la boda de Ninel Conrad. Ahí va otra vez Ninel Conde a casa, ¿pa' qué? ¿pa' qué? Pero bueno, se casó entre comillas, porque mire, legalmente no hay nada, no fue una boda civil, fue simplemente una bendición de un líder de la iglesia cristiana, que es la religión que profesa Ninel Conde y no sé, su actual pareja, Larry Ramos. Pero el asunto no fue la boda, que mire que fue todo un zafarrancho, porque estaba programada la boda para realizarse en un museo, en el Museo de la Bola, en la Ciudad de México. Bueno, pues a la mera hora y faltando cuatro o cinco horas para el enlace, pues que les cancelan la boda. La alcaldía, Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México, decidió cancelar la boda por el asunto de la pandemia. Pues dijo Ninel, yo me caso porque me caso. Pidió una casa prestada de una de sus amigas, pudientes, porque la casita, mire que era una casa de mucho dinero. Pero, bueno, pues movieron todo para allá, imagínense ya la flor, el centro de mesa ya estaba instalado, pues que desinstalan todo para llevárselo a esta casa en el Estado de México. Pues sí, se llevó a cabo la boda con Larry Ramos. Pero el asunto no es la boda, no es que Ninel no le quiso pagar a Benito Santos, diseñador de su vestido, que era un vestido hermoso, pues que no le quiso pagar porque pensó que pues era un acuerdo por publicidad y se armó todo un zafarrancho también ahí. El asunto ahora es que su esposo, novio, pareja, Larry Ramos, acaba de ser sentenciado en los Estados Unidos. Sentenciado. Hay una sentencia ya de un juez por fraude. Mire, le bajó 10 millones de dólares a Alejandra Guzmán. Era un cuate que les decía que pues invirtieran con él, que él iba a meter su dinero en la bolsa de Nueva York y que pues iba a dar rendimientos y que, bueno, pues Alejandra Guzmán, entre tantos, se habla que dos mexicanos más, pues se los llegó al baile. Pero una de ellas es Alejandra Guzmán con 10 millones de dólares. Viene la demanda también de Alejandra y por eso, las demandas que ya trae arrastrando, este juez en los Estados Unidos, pues dicta una sentencia. Se tiene que presentar Larry Ramos el próximo 19 de noviembre a declarar. Si no se presenta, ¿qué cree? Pues que pasa todo este asunto a la Policía Internacional, a la Interpol, para que vengan a México y seguramente pues tocarán a la casa de Ninel Conde para arrestarlo. Pero imagínese usted otra fichita con la que se casa Ninel Conde si se los busca con lupa. Mi querida Ninel, a ver si después de semanas de su matrimonio, pues no tendrá que ir a llevarle cigarritos a la cárcel a Larry Ramos. Así el panorama. Lo veo en mis redes sociales, me va a dar mucho gusto saludarlos por allá en Instagram Ismael-Faisal y a través de Facebook Ismael Faisal. Sigan disfrutando de su trayecto.